¡Hola amigos! ¡Esperen, algo pasó! ¡Aquí se ha vuelto, algo pasó! ¡Aquí vamos a jugar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos a jugar con Rosita! ¡Vamos a jugar dos rondas! Ok, amigos. ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Y toma eso! ¡Sí, siempre estoy en el primer lugar! ¡Bum! ¡No! ¡No! Tú no puedes estar bien ¡Ven aquí! ¿Ven aquí? ¡Sí! ¡Ah! ¡Toma eso! ¡Ah! ¡Sí! ¡Estoy vivo! Ok Voy a hacer un corto video ¡Sí! ¡Ah! ¡Ja ja! ¡Que te coma! ¿Qué? ¿Cómo hiciste eso? ¡Ah! ¡No! ¡Tú no debes estar allá! ¡Ese es mi lugar! ¡No! ¡Sí! ¡Es mi lugar! ¡Ah! ¡Otra! ¡Mmm! Perdimos esto Pero está bien Ok ¡Uh! ¡Nah! ¡No funcionó! Ok Vamos a ir a jugar La última ronda ¿Ok, amigos? ¡Toma eso! ¡Sí! ¡Toma esto! ¡Ja ja ja! ¿Y sabes qué? Mejor voy a hacer otra ronda Y es la última Esa es la segunda ¡Ja ja! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Ja ja! Hola, doctor Pero no quiero estar cerca Contigo Porque me vas a picar ¡No! ¡Ah! ¡Ja ja! ¿Por qué yo? ¡Aww! ¿Qué les he hecho? ¡Ja ja! Toma eso Que te coman los cangrejos ¡Aww! ¡Aww! ¿Por qué? ¡Mmm! Pues sí perdimos ¡Vamos a ir a la otra ronda! ¡Estamos de vuelta, amigos! ¡Sí! ¡Aww! ¡Ah! ¡Ahh! ¿Qué me has hecho? ¡Sí! ¡Toma eso! ¡Aww! ¡Pero cómo ismen! ¡Muy rápido! ¡Sí! ¡Salta! Vamos a ganar Pero no todo ¡Completo! Sí Segundo lugar Rotita ¡No, me echó! ¡No! ¡Estoy casi! ¡Estoy casi! No había ad Pero entonces suscríbete, ponle un like, ponete con las arriba Toca la campana para que jamás pierdes un video Me ayudaría mucho, ¿quiero ganar? Sí Sí, amigos, por favor, ayúdenme Gracias, amigos, por ver Suscríbete y ponle un like, amigos Ok, bye, bye, bye